Aún faltan por confirmar muchas ciudades, iremos actualizando según llegue la información, Madrid, Barcelona, Badajoz, Valencia, Sevilla, Puerto de Santa María, Oviedo, Salamanca, Tarragona, Murcia, León, Zaragoza, lunes 6 de noviembre a las 8 de la tarde. Al día siguiente el día 7 otra vez en Murcia a las 8 de la tarde. El miércoles 8 en Alicante, Gijón y Huesca a las 8 de la tarde, y en Cantabria a las 7 y media. El domingo 12 de noviembre en Barcelona a las 12 de la mañana. Y aquí se muestra las calles donde será la manifestación. En cuanto se tenga constancia de más datos se irá informando, se está organizando todo para que sea a nivel nacional y en todas las ciudades de España. ¡M detail! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!